El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando, luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida. 16 de julio, señorías. El 16 de julio, en donde, lógicamente, esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias, esperamos contar también con la presencia de los máximos representantes de las instituciones públicas y también, lógicamente, estará presidido por su majestad el rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID. ¡Gracias!